¡Buenos días! Soy Luisa, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar mi rutina de mañana con tres niñas. Tengo una niña de cuatro, otra de dos y otra de dos mesecitos. Los fines de semana son más relajadas y tampoco tenemos mucha rutina, pero entre semana sí que intentamos seguir una rutina más estricta y menos mal, porque si no sería un caos total con tres peques. Bueno, si os gusta este vídeo, por favor, dale al like, al botón de me gusta y suscribiros a mi canal. Bueno, no os voy a entretener más. ¡Dentro vídeo! La mañana empieza a las ocho. Cuando entre a mi marido en la habitación, a despertarnos. Ayuda a mi hija de cuatro a vestirse para el cole. Le peino. Le cepillo los dientes. Y luego baja con mi marido y él le da el desayuno. Y le lleva al colección. Mientras me quedo arriba, con las otras dos. Cambio a mi hija de dos. Le visto. Le peino. Y luego, mientras juega, cambio a la bebé. Le doy su dosis de vitamina D. Que me ha dicho la pediatra que la leche materna carece de vitamina D. Entonces, todos los días hay que dárselo. Aunque no le guste la pobre. Y luego me visto yo. Me peino. No me maquillo porque sinceramente me parece mucho esfuerzo para estar en casa con niños todo el día. Si voy a salir o voy a hacer un vídeo, pues sí que me maquillo. Pero si no, no. Y luego recojo la habitación. Y hago la cama. Luego bajo con las dos niñas. Le doy de comer a la bebé. Preparo el desayuno. Y luego nos sentamos mi hija y yo a desayunar. Y luego me toca recoger todo súper rápido y empezar el día. Y ya está. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olvidaros. Dar al like si os ha gustado. Y por favor, suscribiros a mi canal. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Besitos. Adiós.